Viaja hacia una gran aventura de luces y sombras. Transpórtate en el tiempo con sus héroes y villanos. Descubre la verdad que se esconde tras las puertas que no se abren, tras los cristales rotos. ¿Qué hay detrás de su constante huida y de las cadenas que la atrapan en el tiempo? Estremécete con oscuros crímenes sin castigo que arrastran las cadenas de la culpa. Entra en el mundo de la noche barcelonesa y sus cabarets. Cierra los ojos e imagina un lugar de libertad y sueños cumplidos.